Me encanta cuando sonríes, amor. Yo no quiero que... que te sientas triste por mi culpa. No llores. Pasará lo que tenga que pasar. No me gusta cuando dices esas cosas. Está bien. Prometo que no te haré llorar nunca más. ¿Estás seguro de que eso es posible? Seguro. ¿Te duele, amor? No llores. Pronto todo esto será una historia del pasado. Si te hubiera escuchado.